buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de sorteo sorteo entre todos los que apoyáis el canal de rincón de jugones en twitch y vamos a hacer este sorteo de este pedazo de pradera y de los 10 euros de la tienda de los juegos de sauron que tenemos a mar aquí buenas tardes mar buenas tardes estoy en la cámara oculta tenemos aquí al aseo de los juegos de sauron bueno gracias a ella pues podemos que el aseo la manda más bueno pues eso vamos a sortear entre todos los suscriptores vale los que había estado suscrito este mes pasado de septiembre todos los que habéis regalado para suscripciones en el mes de septiembre y todos los que había hecho donaciones en el canal así que entre todos vosotros ya tenemos aquí toda la lista preparada ya sabéis que no tenéis que estar en el directo para que os toque el premio vamos a hacer este sorteo este mes de ese pradera que bueno ya sabéis que en rincón de jugones siempre hacemos a final de año un top ten de todo lo que se ha visto en el canal de todo lo que hemos jugado y el mío personal vale francis hizo el suyo yo hice el mío el mío en mi top número uno sea para mí el mejor juego el que más me gustó de todo lo que se vio en el canal el año pasado fue para que no lo sabes mar madera pradera efectivamente pues ese es el juego que vamos a sortear este este mes y aprovechando que este mes de octubre va a salir que va a salir este mes de octubre mar que no va a salir más yo creo que no está prestando atención y es como le hemos pillado va a salir esa pedazo de expansión de de pradera claro como no lo hemos llevado ahí con la con el lente de pradera pobrecillo déjalo primero que jueguen al juego a ver si le gusta o le dan puerta eso sí pues jugazo o sea de verdad os va a encantar bueno pues sin más vamos a hacer un pequeño recuento que no se nos cape nadie aquí tenemos a croll cabeza blu chotacabras cinéfilo escullecito de del botón le damos el botón le damos el botón vale los que había estado en directo habéis visto que hemos seguido añadiendo uno a uno así que le vamos a dar a la animación ojito uno a uno dos veces diferente dilo uno a uno en dos veces porque la primera la ha borrado y la ha tenido que volver a escribir vale pues atentos que va el sorteo le damos aquí y ya se están viendo ahí los nombres como van deslutándose por la pantalla unos a otros y vamos a ver quién se lleva el premio quién crees que se lo va a llevar dime algo mar dime algo mar que no te escucho que ver ellas están viendo los nombres poquitos poquitos mario uy mario está ahí mario pues el premio se va para el señor de ted de ted se ha llevado este premio la cabaza estaba a punto a punto le juar de winet de ted así que por uno por uno te has quedado por uno la cabaza sea el siguiente pasaba a la cabaza así que de ted enhorabuena te llevas este pedazo de pradera y los 10 euros enhorabuena los 10 euros para canjearlos en la tienda de los juegos de sauron así que ya sabes de ted desde aquí te mando un mensaje te ha tocado este pedazo de pradera ahora tienes que ir corriendo y decirle a los juegos de sauron a mar oye mar quiero la expansión para hacer esto redondo y no me interesa y no me interesa y no me interesa enhorabuena pedazo juegazo enhorabuena bueno pues ya sabéis si queréis entrar en el sorteo de estos juegos pues simplemente venir a twitch suscribiros regalar suscripciones hacer donaciones y tendréis papeletas para pues mensual mensualmente hacer estos sorteos que siempre hacemos y este mes de octubre ya tenemos preparado el siguiente sorteo que va a ser un knockout y otro bono de 10 euros para la tienda de los juegos de sauron así que ya sabéis mar cuéntanos esa tienda que tiene ahí en la tienda de los juegos de sauron cuéntanos tengo 2200 referencias diferentes no quieres que te las cuente todo verdad mira imagina si se le dice mar tiene razón primero hay que probarlo pero le va a encantar le va a encantar le va a encantar seguro hay que jugarlo primero ahí yo juego con varias personas ya que no le ha gustado que me dice lo que oye entonces primero hay que jugar un juego porque yo creo que siempre hay que probar un juego para lo que a mí es un juegazo para otro de hecho tengo muchos clientes aquí en la tienda que como ya voy conociendo el perfil jugón de cada uno y cuando me dicen y le digo van mal con el hype no te cuadra quiero y yo lo tengo se lo presto lo juega y cuando me lo devuelve me dice tenías razón entonces cada cual tenemos unos gustos muy muy peculiares pero muy similares también a lo que nos gusta la colocación de trabajadores es muy difícil que busco que a mí me guste de colocación de trabajadores aquí no claro claro pero claro también hay yo que sé hay familiares yo por ejemplo no soy muy de familiar que tengo muchísimo pero no soy muy de familiar ya pues al final soy una drogadista y me lo quedo todo no puedo salir no puedo salir de ese círculo no puedo salir no puedo salir no puedo salir la verdad has visto cómo tengo esto de aquí ya mira a ver claro no te están viendo no te están viendo pero sí sí se ve se ve yo te lo veo pero ellos no te ven eso es horrible ya tío se me va a caer ya no tengo tres alturas ya la estantería más los 200 que tengo en la tienda qué bárbaro qué bárbaro qué bárbaro bueno que soy vendedora tengo que probar lo que traigo hombre tienes que conocer el género claro mira por aquí dice imagínese yo cuando juego o sea yo cuando pruebo un juego pienso en con quién puedo jugarlo claro que también depende con él con quien te vaya a sentar pues lo va a disfrutar más o lo va a disfrutar menos bueno vamos a despedir el vídeo este de youtube para que vean la gente aquí los amigos de youtube que se ven que se vengan aquí para acá para twitch y que disfruten con nosotros que es donde está la magia donde está la magia así que nada jugones ya sabéis si ha gustado el vídeo me gusta suscribiros seguirnos en las redes sociales venir a twitch para entrar en estos sorteos tan chulos y mar dinos algo para cerrar el vídeo que nos vemos en el próximo se ha quedado clarísimo pero sí ya sabéis hasta luego hasta luego perfecto perfecto no no obviamente no 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 no